Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Fila 10. El siguiente podcast es presentado por Iquitoy, la marca de juguetes originales para armar. Descubrí una juguetría diferente en Iquitoy.com. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. Hoy hablamos sobre la Comic Con Internacional en San Diego. ¿Cuál es su importancia en relación al séptimo arte? ¿Siempre fue así? ¿Qué gana y qué pierde la ciudad por el formato online? En abril de 2020 la organización anunció que, por primera vez en los 50 años de historia de la Convención de Comic Con de San Diego, no iba a celebrarse el evento y que se posponía hasta el 20 de julio de 2021. Esto ocurría como consecuencia del coronavirus. Más adelante, notando los problemas económicos que le generaba a los expositores, cuyo mayor ingreso anual es el evento, decidieron que la edición 2020 sea online y gratuita para el público. ¿Cómo repercute en la economía la Comic Con? Se estima que año tras año la audiencia aumenta. En 2019 asistieron más de 135.000 personas, lo cual representa según estimaciones más de 88 millones de dólares, entre toda la gente que consume tanto en los negocios locales como en el transporte y el hospedaje. Para 2020 se cancelaron 220.000 noches de hotel. Además, todos aquellos fans que ya habían adquirido su entrada pudieron elegir ya sea un reembolso o bien entradas para la edición de 2021. Mientras que todos los hoteles afiliados han anunciado que también reembolsarán todas las reservas sin ningún tipo de penalización. La convención más popular del mundo no solo reúne una inmensa cantidad de fans, sino que también es el trampolín para que las productoras de cine y televisión presenten sus próximos estrenos y así disparan las ventas de artículos antes de que se emitan en sus respectivas pantallas o plataformas. Pero la convención no siempre fue así. La historia de Comic-Con comenzó en 1969 en el sur de California, donde un grupo de amigos, Tori, Dorff, Richard, Alf, Bob Shork, Barry Alfonso y Dan Stewart, armaron un evento sobre coleccionista de cómics con el propósito de vender algunas de sus ediciones repetidas que fueron obteniendo a lo largo de su vida y también para salir a buscar nuevos artículos. Se trataba de historietas que se remontan a la década de 1940. En ese momento, los fanáticos de los cómics se dedicaban principalmente a comparar y leer cómics y fanzines y los fanáticos a menudo eran considerados inmaduros por la cultura general. Comic-Con entonces era un lugar de reunión donde los fanáticos del cómic y la ciencia ficción podían interactuar con personas de ideas afines y conocer a algunos de sus creadores favoritos. Ya en 1970, los amigos armaron el cómic Mini-Con Golden State de un día en San Diego y su éxito llevó a una convención de tres días en agosto que contó con 300 asistentes, más el autor Ray Bradbury y el icónico Jack Kirby, co-creador junto a Stan Lee de varios superhéroes para Marvel. Entre las actividades especiales, se anunció un homenaje dedicado a los 20 años de la carrera de la actriz Charlize Theron y una celebración por los 15 años de Constantine con Keanu Reeves. También tendrá un salón virtual de exhibiciones y tiendas temáticas donde se podrá acceder al merchandising coleccionable y de edición limitada a través de un mapa interactivo que simula la distribución habitual de los stands en el piso principal de la convención y que estará disponible únicamente durante estos días. A medida que la cultura cambiaba, Comic-Con se convirtió en un lugar donde los cómics, programas de televisión, películas, libros, juguetes y otros intereses coexisten naturalmente y la convención evolucionó muy lejos de sus orígenes. La crisis sanitaria de 2020 llevó a que las empresas más grandes del género, Marvel y DC, no se presenten en la convención y hagan sus propios eventos online. Del mundo audiovisual quedaron productoras un poco más chicas. Amazon presenta la segunda temporada de The Voice, AMC, el nuevo mundo de The Walking Dead, HBO, la segunda temporada de His Dark Materials, mientras que el panel fuerte de cine se da con la secuela de Bill & Ted Face the Music. Hoy en Interés General hacemos un repaso sobre la historia de la Comic-Con y su importancia en el séptimo arte. A este podcast lo presentó Iquitoy, la marca de juguetes originales para armar. Descubrí una juguetería diferente en Iquitoy.com Interés General Podcast Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar